Pues bien, amigos, muy buenos días. Estamos transmitiendo aquí en Radioencuentro en el 920 de Amplitud Modulada. Hoy es viernes, viernes 29 de agosto del año 2014, son las 11 de la mañana en punto, transmitiendo desde México para toda la Unión Americana a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Facebook y, bueno, otras redes sociales, ¿no? El teléfono de nuestra estación de radio Radioencuentro 920 de Amplitud Modulada para cualquier pregunta que tengan con nosotros es el 379-9819. Soy médico, cirujano y partero, postgraduado en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de México. Y, bueno, no, de Puebla, de Puebla, de Puebla. Pero, bueno, también estamos en México, ¿no? Pero los invito a que participen conmigo, a que me hagan preguntas, a que vean mis videos, que con todo gusto del mundo los hago para ustedes, en donde yo les enseño cómo prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, artritis, reumatismo, colitis, enfermedades emocionales como la depresión, el estrés, la angustia, el trastorno de ansiedad generalizada, enfermedades como la misma colitis, en fin, todo un mundo de enfermedades a través, no de la medicina ortodoxa, no de la medicina alópata, sino a través de medicinas alternativas. Principalmente yo me he enfocado en la medicina naturista y yo los invito a que siempre, siempre, siempre escuchen mi programa de radio, El Camino a tu Salud, marca registrada, al igual que mi nombre, marca registrada, doctor Antonio Chávez, ¿no? En donde trato diversos temas, hablo de flores de Bach, de homeopatía, de, pues, las diversas tendencias y corrientes que siguen en todo el mundo para la solución de una enfermedad, llámese cáncer, llámese diabetes, llámese artritis, ¿no? Entonces, pongan mucha atención porque tengo 29 años de experiencia y les puedo ofrecer todo un mundo, todo un mundo de alternativas para que haya gente que se encuentra desahuciada, para que haya gente que se encuentra muy mal de los nervios, que ya no sabe qué hacer, que ya está a punto, pues, así que en los hospitales ya los dieron de alta porque ya no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, diabético, escucha mis programas, ve mis programas a través de YouTube, solo anota en el buscador, doctor Antonio Chávez, puedes escucharme en tu celular, solamente en tu celular, en el navegador, sea Google, Chrome, sea Internet Explorer, solamente anota. En el navegador vas a anotar, ahorita les digo el link, el link ahorita les digo lo que van a anotar, para que en vivo y en directo me estén escuchando de lunes a viernes, de 11 a 12 de la mañana. Pues bien, fíjense que yo ayer estaba reflexionando, eran las 11 de la noche, 11 y media, y yo decía, bueno, ¿de qué les voy a hablar el día de hoy? Cada día un tema nuevo, cada día un tema nuevo, un tema diferente, y todo con la finalidad de que ustedes sepan, sepan lo que deben de hacer. Miren, el link, les doy el link. En tu celular, en el navegador que tú utilices, vas a anotar www.encuentro920.com www.encuentro.encuentro920.com e inmediatamente te vas a ir directamente a escuchar mi programa de radio en tu celular, en tu laptop, en donde tú quieras, ¿no? Así que, pues seguimos adelante, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿de qué les voy a hablar? Y bueno, este programa está dedicado a aquellas personas que comen mucha carne, que no les gusta comer frutas y verduras, no les gusta porque no le encuentran un sabor, un sabor rico, un sabor agradable, ¿no? Vamos a dedicar a analizar cada una de las carnes. Y vamos a comenzar con el pollo. ¿Qué les parece? Miren, el pollo en sí, el que ustedes comen, es un pollo que no es bueno para la salud, no es bueno, quizás no tenga bacterias, vamos, quizás no tenga bacterias, pero en sí el pollo no es bueno para tu salud porque en las grandes granjas en donde se hacen los pollos, las gallinas, lo que sea, miren, a esos animales están encerrados en jaulas de aproximadamente 30, 32 centímetros por 30 de largo, de ancho, ¿no? Ahí están encerrados desde que son pollitos chiquitos. Es un crimen la forma en que los están alimentando porque ahí están encerrados sin moverse, apenas si pueden darse la vuelta. Todo el tiempo los están sometiendo a una especie de luz, es como si a ti te metieran en una jaula donde tuvieras una cama y en donde te tuvieran prendida una luz día y noche a las 24 horas del día. Eso es criminal, créanme que es criminal, 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 ¿no? Es un tormento, es un tormento hacer ese eso a los animales, ¿no? Ahora, las excretas, los orines, las excretas del pollo son recogidos y caen a través de ciertos canales. Esos canales van a ir a un depósito donde está todo el excremento de los pollos. Ese excremento de los pollos es procesado junto con plumas, junto con uno que otro pollo muerto, que se muere por lo que sea, junto con las uñas, los picos, lo que sea, las plumas, etc. Es procesado. Además de esto, es condimentado, les ponen hierbas o especies y luego lo procesan y lo transforman en alimento, en alimento para pollos. Es la famosa pollinaza, así le llaman. Y esto es lo que le dan de comer al pollo. Eso es, eso es, este, eso es antropofagia. O sea, están haciendo, van contra la naturaleza y hacen que el pollo se coma a su propio ser. O sea, está prohibido entre los seres vivientes que humano coma humano, perro coma perro, pollo coma pollo. Va en contra de la naturaleza, en contra de Dios, en contra de todo lo habido y por haber, ¿no? Eso es un pollo, nada más imagínense. Ese pollo es criado y rápidamente, y además le ponen preparados hormonales para que en dos, tres meses tengan un pollo grandote, perro bien grandote y que tú te lo comas. Les ponen hormonas, hormonas como el estrógeno, la progesterona, la testosterona, lo que le pongan. El chiste es que ese pollo crezca y rápido, crezca muy rápido. Además, les administran vacunas todo el tiempo para que no se mueran por este, gripe aviar. Les administran antibióticos, antibióticos todo el tiempo durante esos tres meses. Le están administrando antibióticos, cuya finalidad es que no se enfermen y no se mueran porque el dueño pierde dinero. El dueño va a perder dinero. Pero en una fábrica donde hacen pollos, es una ganancia neta. Hasta el excremento lo venden, creando la famosa pollinaza. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué estás comiendo? Cadáveres. Cadáveres, popó. Antibióticos, hormonas. Estás consumiendo grandes cantidades de adrenalina, de noradrenalina, de las hormonas del estrés. Ustedes pónganse en el lugar de los pollos. ¿Qué sentirá el pollo ver? ¿Qué sentirá el pollo ver? Imaginarse. Porque ellos tienen sentimientos. Nada más vean a los perros. Los perros, véanle los ojos. En los ojos se pueden ver las emociones de los perros. Ellos saben cuando nosotros estamos tristes. Ellos sienten cuando estamos enojados. Ellos ponen cara de tristeza cuando uno lo regaña. Todos los animales tienen sentimientos, tienen emociones. No nada más el ser humano. No nada más el hombre en sí tiene emociones. No, 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 no. Todos tenemos emociones. Si no, ¿por qué? Por ejemplo, una perra que tiene perritos, ¿por qué defiende a sus perritos? Nada más dénse cuenta. Entonces, todas estas hormonas del estrés pasan a la carne, a la sangre, a la grasa de los animales. Y esto, en el momento en que tú te lo comes, te va a afectar, dando origen a que tú sientas esas emociones de estrés, de enojo, de coraje, de dolor, de ira. Independientemente de las hormonas, las hormonas que vienen en la carne del pollo van a generar alteraciones en tu cuerpo. Por eso hay tanto cáncer en los senos, mucho cáncer en los pechos. ¿Por qué? Porque esas hormonas pasan a los receptores de estrógenos presentes en las glándulas mamarias. Y por eso se da origen al cáncer de seno. En el hombre, en el hombre, pasados los 40 años, la glándula prostática, los testículos ya no producen la testosterona natural, la que se produce a partir de que uno comienza a ser, a pasar de ser niño a adolescente. A partir de que aparecen los caracteres secundarios, caracteres sexuales secundarios. Bueno, de ahí a los 40 años se produce una testosterona. Cuando tú cumples 40 años, empieza a producirse una testosterona que es terrible, la más maligna de las malignas, porque afecta al crecimiento celular de la próstata, de la misma próstata. Es cuando viene el crecimiento prostático. Crece la próstata, se hincha. Y viene crecimiento prostático, grado 1, grado 2, grado 2, grado 3, grado 4. Hipertrofia prostática benigna. Y en algunos cánceres se transforma en cáncer. En algunos casos. Pero eso a qué se ve? Pues a las hormonas presentes en la carne de pollo. Así nada más con esto te digo todo. Ahora el huevo, el huevo es lo mismo, exactamente lo mismo. Si la gallina come eso, pues qué va a poner? Pues huevos así. Ahora, por eso yo te cuestiono y te pregunto, ¿qué estás comiendo? Para que hay gente que le gusta el huevo, ¿qué come? Jimmy, es un veneno. ¿Sabe rico? Sí, sabe rico. Lo debemos admitir o no. Sería yo mentiroso si dijera que no sabe rico. Sabe rico, pero ¿saben qué? Hay, yo conozco un lugar allá por Veracruz, en donde hay un lugar donde se consumen gallinas sin estrés. Fíjate. Tú no conoces el lugar. Es una granja, en donde las gallinas, lo único que comen es lo que encuentran en el, en, pues en la zona selvática, que los gusanitos, que la pastura, que las semillas, las lombrices, etcétera. Pero para que a ti te vendan una gallina, tú tienes que entrar ahí a donde están y cazarla. Tienes que andarla correteando. Para agarrarla, te la ven, y es como solamente así te la venden. ¿Y sabes a qué sabe ese caldo de gallina? Deliciosísimo. Es una delicia, delicia. A mí, bueno, cuando Susy llega a evitarme algo, algo de eso, que se lo traen de allá de Veracruz, ¿sabes? Es una delicia de delicias. ¿Por qué? Porque no tiene estrés, no tiene hormonas, no tiene toxinas, no tiene nada de porquerías. Entonces, no le hace daño a tu cuerpo. Esas son gallinas sin estrés. Le vamos a preguntar a Susy, ojalá vela, que nos diga dónde. Y si no, pues vamos a vender acá gallinas sin estrés. ¿Qué les parece? Le vamos a vender gallinas sin estrés, porque, hombre, el pollo es una verdad cochinada. Y ahora, ok, sabe rico. La gente lo come, no por, no por, por, por salud, sino lo come uno por necesidad, por el trabajo, porque estás trabajando, pues lo único que te queda es irte a comer un pollo ahí en la esquina. Nada más por eso. Porque si no fuera por eso, la gente, sabiendo lo que yo les estoy diciendo, no lo van a comer. Yo te invito a que dejes de comer pollo, y principalmente la gente que tiene diabetes, la gente que tiene daño renal, la gente que tiene insuficiencia renal, porque el caldo de pollo no es más que la orina, es la puritita orina. Tiene altas concentraciones de urea, de creatinina, de nitrógeno de la urea, y todo esto es lo que daña el riñón. Por eso, para la gente que tiene insuficiencia renal, nefropatía incipiente por diabetes, o por hipertensión arterial sistémica, o por lo que sea, o si tienes ácido úrico, prohibidísimo el pollo. Al igual el caldo de pollo y el pellejo del pollo. ¿Por qué? Porque contiene altísimas cantidades de triglicéridos. El caldo de pollo sabe muy rico, sí es cierto, pero las bolitas amarillas, las bolitas amarillas que ustedes ven, son los biles triglicéridos. Ahora, ¿tú cómo te vas a curar? Si tienes triglicéridos, estás tomando vesafibrato, pravastatina, si estás comiendo caldo de pollo. Ok, no te comes la carne, pero te comes el caldo de pollo. ¿Cuándo de los cuándos te vas a curar? Pues nunca. Es por ello que yo te invito a que consumas carne de soya, carne de gluten, a que compres mi libro de cocina naturista al estilo doctor Antonio Chávez, en donde vas a probar lo que es la verdadera comida naturista, y te vas a curar. Mark, preguntas al 379-98-19, soy tu amigo, tu servidor el doctor Chávez, empezamos en un momento ahora a hablar de la carne de res.